Hola, soy Marianna Arbía, soy artista de Teatro de Barcelona. Haré un taller que tiene tres partes. La primera parte es un calentamiento de la atención, del cuerpo, del juego en equipo, de la confianza. Y la segunda parte será un juego con el teatro plástico. Utilizaremos una técnica de marionetas que están divididas en diferentes partes y como equipo le daremos vida y las animaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!